Bueno, sí, empezó la vuelta académica. Oye, pues. ¿Me da el fondo? Ajá. Me quitan una marquilla que me pongo. Yo le voy a decir es pasada. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Nuevas amigas, nuevos amigos. Todos ganamos. Excelente. Bien. Linda la gente. Estirando. Bien. Bien, campeones. Vaya la manera. Solo good, solo good. Linda, linda. Estirando. Feliz amigas. Yaaaay. Que bueno.